El número de personas conocidas como limosneros o pedinches en la capital oaxaqueña y la zona conurbana va en aumento y ha llegado a puntos como Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Jojocotlán, en donde los cruceros son los principales puntos en donde se encuentran estas personas. Mira, yo creo que ahora sí que son gente que requiere una ayuda, independientemente si son de aquí o si son de otro lugar, yo creo que lo justo sería que simplemente buscar en un trabajo y sean algo productivo. No es correcto, ahora sí que pedir dinero, así nada más porque sí, a personas que realmente se la pasan, digamos que todo el día trabajando, entonces ahora sí que independientemente de que sean de aquí o de allá, yo creo que es un robo después de todo. Esta situación, aseguran los automovilistas, genera molestia y mala impresión para la ciudadanía y en general para la capital y sus visitantes. Pues a mí no me afecta, pero pues yo quiero creer que a lo mejor sí necesitan del dinero, ¿no? Pues yo cuando puedo, pues sí les doy, pero no estoy muy segura si se dediquen a eso realmente o no. Con muletas, descalzos, sin una pierna o con las dos, también los hay con bebés en brazos. De Honduras, El Salvador, Nicaragua o cualquier país vecino de Centroamérica, principalmente, los llamados pedinches se acercan a la mayor cantidad posible de vehículos para pedir una monedita o una ayudita. Ahora sí que da un mal aspecto, la verdad es que se ve ahora sí que con todos los turistas dicen, este, cómo es que esta gente, ¿no? Está aquí en las calles y todo. Ahora sí que empiezan a pensar cosas malas del gobierno, de la gente y la verdad es que eso está mal, ¿no? Desde luego, hay quienes sí les tienen la mano y se compadecen, por lo que los apoyan con algo de dinero. También están los que de plano no les creen sus súplicas. No, pues, ¿qué le hace si las autoridades no hacen nada? Nosotros, ¿qué? No tenemos nada que opinar. Vienen, en realidad deberían de estar trabajando. ¿Qué impresión cree que le den a la ciudad? Mala impresión, tanto extranjeros como mexicanos, es mala impresión. Este fenómeno del limosneo es muy común en la capital, hasta donde los supuestos centroamericanos llegan porque la bestia, el tren que va hacia los Estados Unidos, los dejó tirados y sin posibilidades de alcanzar el sueño americano. De igual forma, muchos afirman que solo están de paso y buscan apoyo para subsistir unos días. No, pues, no, no le da un bonito aspecto. Pero, pues, así está siempre. Siempre hay personas que están pidiendo dinero acá o en todos los cruceros, entonces, pues, creo que ya estamos acostumbrados. Cabe señalar que hasta ahora, en el Estado no existe una estrategia integral para evitar esto que se ha convertido en un problema para los ciudadanos, principalmente para los automovilistas. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.